A partir de septiembre, comienza la época en la que debido a las celebraciones y por cultura mexicana, la gente acostumbra a consumir más alimentos que contienen grandes cantidades de calorías, que se desencadena no solo en ganar peso sino también en posibles enfermedades, dijo el nutriólogo Jonathan Hernández Galván. Es importante estar cuidándonos porque todos estos alimentos que consumimos en esta época son alimentos hipercalóricos, es decir, que tienen grandes cantidades de energía en pequeñas porciones. Entonces no respetamos las porciones, jamás somos de respetar estas cantidades y es muy fácil que se nos vaya de las manos y pues vamos a empezar a tender a subir de peso. Este peso no nada más viene solo sino que viene acompañado de posibles incrementos de triglicéridos, de colesterol, posibles enfermedades que se puedan relacionar como hipertensión, como dislipidemias o síndrome metabólico. Entonces sí es muy importante que nos cuidemos. Comentó que durante la época de frío, además de frenar la actividad física, la gente lo asocia al consumo de alimentos como el pan, tamales, pozole y otros, provocando durante estos meses que una persona suba entre 4 hasta 11 kilos. Un tamal es igual a 5 tortillas. Entonces la gente en estas épocas empieza a consumir tamales, el frío lo asociamos igual con el consumo excesivo de pan, de atoles, de cafés y esto se nos empieza a salir de las manos. Y toda esta energía nuestro cuerpo no la va a desperdiciar, nuestro cuerpo la va a empezar a almacenar. El frío también nos frena a la vez con la actividad física. Si hace frío, la actividad física de las personas empieza a disminuir y el consumo de comida empieza a aumentar. Y aquí es donde se rompe este equilibrio. Esto puede ser muy variado dependiendo de cuánto coma las personas. Puede haber personas que puedan subir 3, 4 kilos o puede ser personas que lleguen a subir hasta los 10 o 11 kilos de septiembre a enero prácticamente. Recalcó que una persona que ha seguido una dieta durante todo el año, donde ha obtenido buenos resultados, en estos meses puede arruinar todo ese progreso. Ok, igual te repito, tendremos que ver qué es lo que está rompiendo, qué es lo que está haciendo mal. Pero si pudiera recuperar, por ejemplo, una persona que ha hecho dieta, puede casi arruinar todo su progreso en esta última recta del año.